Y en Baní un hombre fue herido de varios disparos en medio de un confuso incidente próximo al colmado El Cherubi en el sector Santa Rosa. Se trata de Roberto Castillo Valenzuela, de 32 años, quien declaró a las autoridades que dos individuos a bordo de una motocicleta se le acercaron y sin mediar palabras le propinaron dos disparos. Asimismo aclaró que sospecha que se trata de personas que en días pasados sostuvo una riña.